Hola a todos, hoy vamos a hablar de responsabilidad y vamos a hablar de generosidad. ¿A través de qué? Pues a través de algo que a la mayoría os da muchísima pereza. Estoy hablando del seguro de vida. Vosotros os imagináis si hace cuatro años, padres, madres, todos aquellos que estáis ahora mismo pagando una hipoteca, pagando el automóvil, pagando el colegio de vuestros peques, en fin, haciendo lo que es la vida normal de personas entre 30, 40, 50. ¿Os imagináis cómo sería vuestra vida si hace cuatro años hubierais sufrido un accidente o una desgracillada y no estuvierais aquí? ¿Vuestros hijos podrían mantener el mismo nivel de vida? ¿Seguirían con sus actividades extraescolares? ¿Cómo estaría vuestra mujer o vuestro marido? ¿Podrían ir vuestros hijos a la universidad? Por eso hablamos de responsabilidad, hablamos de amor, hablamos de generosidad. La vida de los tuyos puede estar cubierta. Un capital de 100.000 euros para una persona de 45 años es menos de un euro al día. Yo os recomiendo como vuestro asesor de seguros, como vuestra corredora de seguros, que vengáis a informaros, sabéis que trabajamos con las mejores compañías. Y si me preguntáis si yo lo tengo, claro, yo lo tengo. ¡Gracias!